Vamos a hacerle la broma de Dino una hora también Si Con Kuey comenzamos Con Memo Memo ATR Le tira a Los Babbo Me encanta el ring Me encanta la finalidad Estabas en el Diddy Party bro si o no Bro que yo no tomo ningún Diddy Party bro Yo he ido a Los Ángeles bro yo nunca he ido a Los Ángeles El hijo de Chamo el nieto de Taikín queriendo El hijo de Chamo el nieto de Taikín El que es Laja Oh mira Taikín El amor Mira Taikín la viendo Mira Taikín Mira Taikín Mira Taikín Ta Fuera Outside Eso es porque la gente diga que no ta Fuera en Nueva York Eso es Nueva York Yo estaba tranquilo por la aprobatoria Tu me mencionaste y ahora es fácil Memo tengo haciendo click Que es una Como el pana aprendiendo bailón El día que me frené se van a morir Pasé por Dreamon pero yo no lo vi Bajé para New Jersey y no estaban ahí Donde diablo que ustedes se meten Después que me invocan no quieren salir Babboi Babboi Oye Nicky son big Babboi Babboi What the fuck is going to be Babboi 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 Oye Nicky es going to be Babboi 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 ¡Oh! Vente tiradera le he hecho a la cabra Y mira Taikin, mira Taikin Mira Taikin con ahí vas, mira Taikin con ahí vas Porque lo conozco Unica cabra, única cabra Aquerosito viejo Taikin Cabriel no te responde Y también Little Green Si quieres matarme pongas esa paja Que yo ando ready con todo el trato Little Green no te rafi Y también Little Green si quieres matarme pongas esa paja Que yo ando ready con todo el trato y tabla Así como un marino cuando se montaba Boom, boom, ustedes si saben quien fue que cayó No voy a decir no me Boom, boom, ustedes si saben quien fue que se cayó El de Correa que salió en papeles que el viejo hecho tío El de Correa El de John Abbey no se me olvidó Tú y yo si sabemos lo que te pasó Cuando lo fue de ti llevan para el New Orleans Y menos tres días tu caso duró ¡Aaah! 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 No vi nada 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 No vi nada